Y en un momento dado, parece que patinó el conductor, bajó del camión a ver qué pasaba, lo dejó bloqueado con el freno de mano, pero en el momento que bajó él, el freno de mano dejó de funcionar y en una pendiente muy pronunciada de un camino de tierra, el camión fue cogiendo velocidad y aunque se les avisó a los trabajadores que salieran de los vehículos que estaban estacionados en el mismo camino, algunos pudieron salir, otros no pudieron salir y el camión arrolló algunos y otros los pilló en los vehículos. Sí, ayer, en el momento que nos dimos cuenta del alcance y la gravedad de la situación, automáticamente se suspendieron los actos que tenían lugar ayer, digo, era el día de la fiesta mayor, y los actos de hoy. Al final no ha habido una suspensión, sino que se han pospuesto para otros días, pero durante el día de ayer y de hoy, se ha decretado un día de duelo. Gracias. 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 Gracias.